vale si ya tenemos esto bien vamos a ver si tenemos alguno que nos interese viejo de nobre de cruzai estos mezcados en culanquis también me queda sitio todavía orguz también y siga orguz da fracto cazador arquero de estero arquero tirador de estero y una pierre ninguno más listo de moral lo llevamos a tope de moral con la comida buena con buena comida están todos contentos a dar que no ha subido nivel y no ha subido de nivel el administrador los ingresos también está la experiencia intensa más mal pues vamos a que vamos a que a castillos sec castillos sec guardias vamos a guardia vallitos lo primero vale vamos a apoyar vamos a poner demasiados nos quedamos sin ropas listo voy a patrullar y vamos a que se está ya reclutamiento aquí hay caballos pues vecinos vecinos reclutas reclutas nos quedamos muy flojitos pero bueno hasta lo que hay venga listo vale lo tenemos a ver 929 a ver tenemos un gran ejército no sé cómo vamos de tiempo 253 para tiempo vamos bien de tiempo vamos bien vale vamos a conquistar toda esta bueno toda esta parte todo lo que podamos Micea Micea tiene que caer también y así ya dominamos todo el norte Micea y Chanopsis aquí podemos dejar estos de que hagan de muro de contención aunque luego tenemos por aquí también castillos o sea esto va a estar complicado a ver si dura mucho la guerra lo suficiente para que acaba de empezar o sea que vale y esto seguimos en guerra pero realmente realmente ya no queda nadie no tienen castillos o sea que como no se hagan guerra de guerrilla a la cosa complicada vale vamos a Kim Lee que tenemos aquí estilo de Kim Lee y a ver que nos encontramos pues no hay mucha tropa o sea que vamos a saco juran clan de Hurunan clan de Sorok vale ah no seguir así ah espérate que los estoy liberando tú no 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 es que estos ya no 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 vale no se trataré bien pero pero nada prisioneros prisioneros que si no luego se rebelan que además estamos en guerra aún no creo que lo he liberado por error por mis click sacar eso no sé eso es un error del juego porque encima es que estamos en guerra con ellos no debería ser así a ver continuar vale vamos a ver si hay alguna política de reino momento no este es el guarnicio más a ver bueno gestionar castillo lo primero lealtad está cero madre mía no 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 quita todo quita todo y quita todo todo gran está el 2 huertos está el 3 va eso es con eso me vale y con esto que suba la lealtad por dios porque si no si no se me revelan estos sí que se me revelan rápido esto subimos construcción subprosperidad hasta al menos uno bueno ya ya subirá ya subiremos tenemos alguna kuzai está bien estaría guay que te lo pusiera aquí sería interesante que lo pusiera aquí tío muy necesario vas a ver que si es de la misma cultura ya puede saber más o menos pero hay algunos que no se sabe que no se sabe del todo listo bueno de momento lo vamos a dejar así igual lo perdemos gestionar guarnición no guarnición no ahora el calabozo es el gestionar presioneros es el calabozo aquí no hay nadie vamos a quitarnos los que nos interesan mucho para tener sitio listo aquí guarnición 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 tiqui 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 guarnición 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 así vale castillo kim lee vamos a ver lo que hay aquí no espérate era hasta primero 18 tropas 20 listo y a patrullar reclutamiento si nueve tíos a reclutar por ahí perfecto vamos a ver si tengo alguien en el grupo que sea cultura que soy conocidas con vida vamos a poner a yondo esto sube y sube rápido esto porque si no la rebelión puede ser real así me los mantienes a raya vale perfecto nos vamos y cuidado que ya nos están atacando vale perfecto ah mira estamos en carga también con esto esto amigo bueno estos no me preocupan demasiado pero ahora que tenemos aquí al esto lo están asaltando ahora no es nuestro en principio algo que antes lo fuera y no sé si ir por aquí capturar mi cea y es que tenemos tenemos este castillo también el de lo chana tío no lo sé quién lo está atacando ah lo está atacando torbasi vale vale que lo ataque que lo ataque perfecto 227 no sé si van a ganar con eso vale vale y por aquí creo que están atacando algún otro no sé quién lo está atacando nosotros vamos a atacar Hortongar que este fue nuestro y lo perdimos y luego a ver por donde vamos pero ya que estamos aquí no se va a atacar este castillo voy por aquí a callar mi prisionera venga aldeanos no voy a atacarlos esto sí esto es un ejército eso también vamos a por estos ya a ver si los extinguimos impresión no estamos al límite a ver vamos a ver quién quitamos esto nada fuera no más si la callos fuera listo vale y aquí había un ejército están aquí vale stop there prisioneros ahora espérate ahora perro tribal bueno caballitos me los quedo todos arco de milicia no está esto ordenado tío ah vale claro ahora que milicia cazador son bastante malos la calle hombre las colinas vale con esto da más bien fuera vale mira los grupos que hay aquí mini grupillos que hay por aquí esto en principio una vez que tengamos más tropas a ver si podemos limpiar aquí si no guerrero tribal asaltante no se me interesa voy a quitar saltante para que la caballa guardia de cabalana no más de afuera va creo que así listo listo estos grupos estos grupillos se pueden agrupar nunca mejor dicho a que no los pilla tío bala robas prisioneros listo stop there stranger enough delincuentes los delincuentes evolucionan bien la calle mercenario hay justicia justitos esto es para intentar que no se me escapen los prisioneros a ver si podemos conseguirlo empezando a tener los skills buenos y yo creo que es me sobran tres nómadas este por ejemplo listo la silla vamos al castillo de ortongar a sellar su destino se han reforzado esta gente como aparece a mí vamos a poner un un agro de fuego así con eso conseguimos hacer algo de pupa son 500 no paz no tío paz no bueno los kuzai realmente que no nos queda nada ya nos queda más remedio cuido con las paces que son más peligrosas que la guerra enviar tropas que hacemos reventamos algo no sé quién es el olimpos somos 2024 vale esos que hemos os han juntado ya los ejércitos o o hemos regenerado salud y en todo caso venga hay que entrar ya listo listo sentimiento capturado vamos para allá a ver estoy en el pueblo la lealtad como siempre bajo mínimos tenemos vergelas granero talleres no estaría mal pero voy a quitarlo a un granero y talleres porque no vale tenemos 72 de lealtad y así se va a quedar la historia vale fortaleza calabozo prisioneros nada más se van a escapar unos cuantos eh madre mía que fácil se escapan tío demasiado fácil demasiado fácil tío no me mola y no pues volveremos a la táctica de cortar cabezas eh y veo que se escapan mucho y me dan mucha pelea volveremos a la vieja táctica que nunca falla a ver aquí cuantos tenemos tres bueno es que encima son muchísimos eh como para ayudar a un recuento de con 36 hijo de noble no para que sirve por voz blanquís hijo de nobles listo Listo, vamos al comercio, dar caballos, tier 3, tier 2, no, este no me interesa, a ver. Vamos al grano, pescado tenemos muchísimo, carne, la carne tenemos también, cerveza, vale. Lana, no me interesa, sal, arcilla, seda, alfarería, lata, oveja, chancho, vaca. Esto, 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 vale. Venga, listo, listo, alguien ha subido el nivel, a Malina, mira, ha subido el nivel. Mi instalador, vale, esto me sirve, pechobarril, pechobarril, medicina. Prisioneros, no tengo demasiados, o sea que prefiero no aumentar eso. Y este, ingeniería, mira, ha subido ingeniería, eso es que no es el ingeniero. Artefactos que no sean a distancia, realmente es que construyo muy pocos que no sean a distancia, la mayoría son a distancia. Vale, porque no nos dan ahí tiempo. Vale, pues... Pues yo estaría aquí, no voy a poner administrador, la verdad. Vamos a dejar así. Y... Y... Y Hortongar, lo que sí vamos a hacer es... Aquí, Hortongar. Guardias. Igual podemos... Vamos a reclutar todo lo que podamos, ya que esto no lo estaba haciendo. A ver, vamos a... Fortaleza. Garnición. Y así le damos la de Garnición a un poquito más de tropas. Esto para aquí, esto para aquí. Esto para aquí. Vale. vale más no voy a dar aquí caballitos 23 me parece bien 38 listo y a patrullar reclutamiento reclutamiento vamos a ver aquí hay un escondite aquí hay una ciudad que era de una nación estas las rebeldes que las hemos quitado de en medio por aquí como el tema estos siguen de asedio no sé cuánto tiempo más vamos a seguir siguen de asedio vamos a ir para aquí vamos a ir a USEC el castillo de yogur yoguris castillo de yogur que hará en ese castillo pues nada micea iremos por aquí limpiando esto a ver si nos da tiempo antes de que de que entablemos la paz como ver esta gente yo creo que podemos avanzar bastante a ver es la idea por lo menos es que aquí tenemos otro castillo tío tenemos mucho castillo por aquí claro es que vale es que así parece simple dices va unos cuantos castillos amplías y bueno estos son los poblados vale este castillo así dejamos esta línea un poquito igualada luego chaican y luego por aquí y luego yogur y este deberíamos pillarlo también pero es que no se va a dar tiempo a todo no se va a dar tiempo a todo de hecho venga si tiramos el castillo no voy ni a poner nada ataque venga listo venga vamos sacamos ah espérate elecciones elecciones vamos a continuar elecciones del reino ya no ya ya no podemos cago en la mar me pasan las elecciones por ir rápido y esto estamos perdiendo amigabilidad por esto tío tendría que haber algo que pusiera pausa cuando hay elecciones y así podemos elegir porque si no si no es un un kilombo bueno ah nos lo han dado vale ah vale no ha habido elecciones prácticamente nos lo han dado directamente pero estaría bien podemos votar aunque sea un poquito por otros así vale hay que estar atentos pero claro pero es que ha sido ha sido inmediato ¿no? en cuanto lo hemos conquistado no ha habido no ha habido ni votación que por un lado bien porque así nos lo quedamos nosotros pero por otro lado me interesa favorecer las las amistades dentro del reino a ver gestionar castillo la lealtad está por los suelos bueno vamos a quitar todo todo graneros traía de huertos están bien o sea comida no les va a faltar vale ponemos esto lealtad y ya estaría tío vamos a poner esto por si acaso nos da por construir estaría seguiría en cero esto escala de alta está bajísima a ver si con esto hacemos que suba la lealtad a ver guarnición hay 76 tampoco vamos a darle demasiadas tropas porque no nos sobran bueno vamos a darles listo calabazo prisioneros quité un cenario vamos a quedarnos con un número más reducido de prisioneros tener más capacidad de vale me sirve esto es castillo de Hakuna Matata tenía que hacer el chiste lo tenía que hacer es superior a mí dónde está el castillo de Hakuna dónde está que no lo veo vale vale guardia guardia de la noche ahí está 12 a ver 22 me sirve venga a patrullar reclutamiento no va a quitar más tropas tres tíos a reclutar igual me los me lo funan pero me arriesgaré vale y ya estaría detrás el castillo de Hakuna castillo de Hakuna estamos aquí en un escondite tendríamos que limpiarlo pero bueno ya lo limpiaremos cuando estemos en paz aquí tenemos aquí tenemos el castillo de Hakusher pero yo creo que eso lo vamos a hacer más adelante vamos a por Cheikhan que esto es una plaza bastante tocha de hecho mira esto es un grupo y aldeanos vamos a por el grupo he visto he visto mucha gente me ha acojonado ha habido un momento que me ha acojonado digo aquí han salido gente dentro de la fortaleza o algo algo ha pasado pero no simplemente se habían puesto estos son aldeanos los vamos a perdonar la vida y vamos para aquí a Cheikhan a ver si se tira el pulo son 500 aquí sí que vamos a a meter uno en agro y y fundíbulos fundíbulos a saco venga vamos para allá hay cuidado votar vamos a votar no se nos pasen sí son más fuertes deberíamos atacar mientras podamos vamos va a ganar esta propuesta a ver menos 57 listo a ver si podemos remontar eso porque estamos muy mal de reputación estamos fatal listo vamos vamos a esperar un poco votar a ver yo no este tiene más este tiene más a ver 21 y menos 82 hombre este tiene más posibilidades y tenemos que mejorar la relación con él vamos a votar 100 a ver cómo va el tema el 28 bueno así vamos mejorando relaciones poco a poco menos el fundíbulo este bueno matamos a alguno pero no muchos de hecho matamos gente y aparece gente nueva vamos a rescatar a nadie bueno bueno algo sí que alguno sí que cae y nosotros vamos subiendo pero nos vamos curando de hecho cuidado con esto con la cohesión es lo único nosotros cuando más tiempo pasa es a nuestro favor de hecho vale roto roto vamos para adentro ya vale tropas recuperamos a la tropas prisioneros prisioneros listos sí listo saqueo y continuar vamos vamos para adentro cavernas a ver si hay alguien no no hay nadie esto lo tengo que mirar siempre me tengo que acordar gestionar pueblo tan importante lealtad está bajita no muy baja ahora como está tema comida granero 2 varjeles vamos a quitar esto vamos a quitar esto eso sí lo vamos a dejar vamos a poner reconstrucción el 17 vamos a subir esto para que se construya rápido y luego ya que sube lealtad que está bajísima no voy a poner administrador y así se queda fortaleza guarnición importante para estoy yo para dar muchas tropas vamos a dar es que nos sobran un poquito campesinos vale yo creo que así suficiente calabozo prisioneros estamos aquí dos que se van a quedar ahí 139 140 es que aquí tenemos un problema el tema es que se van a quedar te lanzero vale no me interesa coger ninguno y no me interesa dejar ninguno porque si pongo de más igual se me escapa me escapa aquí gente de hecho igual vamos a quitar los más pochos aquí hay algo de sitio vamos a ver qué tal funciona esta táctica porque estos luego los pueden reclutar en el propio asentamiento cuando pase su pena o si se convencen vale listo yo soy con el límite de prisioneros pero lo vamos a gestionar aquí en las tabernas entonces aquí nos vamos a quitar lo que sobra y pum venga listo no nos dan mucho la verdad pero suficiente vale pues tenemos está hecho ah con estos ya estamos en paz es verdad iba a decir esto es porque no estamos en guerra no estamos en guerra porque estamos en paz básicamente este este es el último resquicio prisioneros venga muy clean venga pin y pin vamos y ahora vamos a la otra orilla ya al castillo al castillo de yogur quiero que el castillo de yogur sea mío porque me gusta me gusta comer yogur se capricho y si es del enemigo no podemos comer yogur porque nos daría con el yogur en la cara en vez de dejarnos comerlo y eso no no es bonito no es nada bonito presioneros presioneros aquí aquí esto es algo de tu enemigo son aldeanos y aldeanos vale los aldeanos no me preocupan porque van a ser nuestro nuestros aldeanos en breve 275 vale ni me preocupo de construir nada no va a construir nada vamos a entrar a saco vamos adentro pin y pon tenemos que tener pedida no queda otra porque es de nuestra cultura estemos castillo vale la lealtad está bien huertos me interesa es todo en tono graneros si talleres si vamos a poner pasta para que se construya antes y y nada dejaremos lo de la lealtad para que suba un poco porque está un poco baja en cuanto se construya esto y nada más en este momento nada más guarnición a ver cuánto guarnición hay 80 tropas vamos a ver aquí que podemos dar a la guarnición un poquito de relleno vale arquero guardiante marquero saqueador vagabundo es que tampoco me quiero quitar demasiados mercenario vale estos me los que había bueno estos de este de caravana la verdad es que es bastante malo por mucho que tenga level alto vale listo sí calabozo prisioneros vale este va a ir aquí esperemos esperemos que no se escape esperemos no las tengo todas conmigo prisioneras piki vale a ver vamos a limpiar de aquí ahora listo y aquí no hay es verdad aquí no hay aquí no hay porque no es una ciudad no podemos ir a comerciar con y se nos olvidó se nos olvidó a ver espérate que estoy vamos a colocar el mapa bien que ya estoy estoy tonto ya vale iba a decir se nos olvidó mi cea no hemos hecho todo más o menos bien vamos a ir hacia aquí y ahora tenemos este castillo el de gaos y el de chanopsis aquí parece que lo están pillando y luego iremos ya hacia el sur con esto tenemos un buen boca o pillado el tema es espera el tema es también que no nos estén asaltando ningún castillo que parece que no parece que está todo en paz milagrosamente esto está reideado castillo de hakun de hakun de hakuna matata vale el de reventoil me lo están atacando o lo estamos atacando a nosotros lo están atacando pero no es mío porque ese escudo no es mío el de hakun han reidado los pueblos el de hakun estaba por aquí si no recuerdo mal tenemos alguna notación no vale esto es esto es es renta no lo veo antes lo hemos buscado antes lo buscó y lo encontró aquí está el de jacón, vale y quien nos ha raideado nos han raideado porque claro que hay tanto delincuentes como enemigos habrá que limpiarlo, bueno el castillo no lo no lo mancillen aquí hay un pueblo uy el castillo este de aquí ser también estaría a limpiarlo es que en realidad estaría a limpiar todo pero claro hay que priorizar sobre todo porque porque es posible que acabe la guerra bueno nos queda un nos queda un buen rato de guerra nos queda un buen rato castillo de yogur castillo de yogur aquí está ahora son quarts que es 35, yo creo que 35, sobrado, vale, reclutamiento, reclutamiento, tierra, y vale con 10 me sirve perfecto pues vamos a mi cea a ver cómo está el tema cohesión no se me dice aquí lea nos lea nos caravana caravana para allá hola mi cea hola qué tal 210 venga y vale esto se puede votar una petición de rescate no no rescató a nadie tropas tropas y es esta barbaridad bueno ahora haremos algo con las tropas madre mía bueno puedo crear un ejército propio básicamente es lo que voy a hacer a no ser que no haya nadie en ahora sí pondremos una buena guarnición tener piedad aceptar continuar para gestionar el pueblo del elte vamos a quitar gran y vergel es yo creo que es lo más importante siempre vale alta va a ser más uno o sea que sin problemas aquí podemos invertir de hecho aquí voy a meter más para esta frente a ver feria no va a hacer bueno no vendría mal pero bueno no es importante no es tan importante aquí siguiente talleres bueno mercado no vendría mal un poquito de mercado milicia por lo menos a tira uno y talleres por si acaso que hemos construido más los 1 2 3 4 5 vamos por 50 mil aunque no creo que haga falta tanto y listo venga que vaya que vaya está funcionando y la fortaleza calabozo lo primero prisioneros calabozo lo primero va tenemos de sobra pero bueno ahora sí vamos a hacer limpia vamos a quitar los más pochos vale, listo listo, listo tabernas listo, vamos reclutamos listo, listo sí volvemos, comercio manteca, a ver, queso queso, carne cerveza, es lo que más y todo lo demás se vende vamos a ver si hay caballeros de tier 3 que hace tiempo que no compro pero no os vienen bien venga, caballeros de tier 3 listo vale, y ahora tenemos que ir a guarnición tropas ahí una barbaridad de tropas aún así tenemos aquí para darle tropas vamos a empezar por estas por arqueros son las que mejor le vienen mucho comerciante aquí a ver vamos a darle a estas también tropas de a pie vamos a ver